Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar donde te encuentres te saluda Roberto, tu amigo de siempre. Sabes, estoy leyendo un poco acá proverbios y me encuentro como con una encrucijada. Necesitamos siempre sabiduría, necesitamos siempre de que alguien nos aconseje. Necesitamos siempre de escuchar algo, un ánimo. Y aún yo necesito mucho de buscar sabiduría. Y a veces puedes decir, claro, ¿y este hombre de dónde necesita sabiduría? Pues todos necesitamos sabiduría para los negocios, para las cosas del amor, para los matrimonios, para los hijos. Necesitamos tener sabiduría. Sabes, y me encontré con Proverbios 2 donde dice, hijo mío, Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, dice, si como la plata buscares y la escudriñas como a tesoro, entonces entenderás el temor de Dios. Hay una voz interior que nos dice, haz esto o esto no lo hagas. Porque sabemos lo que es buen y malo. Todos tenemos ese entendimiento, ese conocimiento. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, Él nos guía para que nosotros tengamos más sabiduría. Te va a enviar gente para que te anime. Te va a enviar gente para que te diga, esto haz, esto no hagas. Hay mucha gente que me pide consejería, pero son de los que me piden consejos, pero al final no lo hacen. Quieren escuchar nada más lo que les conviene. Y muchas veces no todo lo que te conviene, no todo lo que quieres escuchar es bueno. Muchas veces es necesario escuchar lo que no debemos hacer. Somos gente que a veces no queremos escuchar buenos consejos y solo escuchamos lo que queremos oír. Pero a veces es bueno escuchar también lo que no quieres oír. Escucha la sabiduría. La sabiduría de Dios viene de parte a veces de una persona que ni siquiera te lo vas a imaginar. Dios te bendiga. Chao. Gracias. Gracias.